Cuidado señores con los Boston Celtics, así es, estos aplastan al Heat de Miami y alimentan sus sueños de remontada, así es, el conjunto de Boston provoca un sexto partido en la serie a celebrarse en la ciudad de Miami. Gracias por ser parte de esa gran familia Nación MVP, Eduardo Ventura les saluda en todo el nombre de todo el equipo de Nación MVP, gracias que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos, así es, con una incuestionable exhibición de baloncesto, los Celtics de Boston arrollaron este jueves al Miami Heat 110 puntos por 97 y revalidaron el triunfo cosechado dos días antes en Miami para acercarse a 2-3 la serie. Final del este de la NBA y alimentar pues sus ambiciones para lograr una remontada inédita tras ir perdiendo 0-3 en dicha serie, pues así es, los Celtics sacan su mejor versión cuando están contra la pared, la del estadio, o sea, de la cancha de Boston. Fue su cuarta victoria en esos playoff en partidos de vida y muerte y la presión aumenta para los Hicks de Miami con los pues hombres de Joe Mazula que pues llegarán el sábado a Miami para el sexto partido con viento a favor pese a seguir abajo en la serie. Así es señores, pues con una pelea contra la historia para los Celtics, 17 veces campeones de la NBA, ninguna franquicia en la historia de este deporte ha logrado avanzar tras ir perdiendo 3-0 una serie de playoff en 150 precedentes que se han dado. Pues tras su exhibición en Boston está este equipo a mitad de camino para pues ver si pueden seguir avanzando a las finales de la NBA. Se acostumbraron señores a los altibajos, los Celtics, pues ya que el año pasado tuvieron un comienzo muy lento en la temporada regular antes de despegar y volar hacia las finales con la Golden State Warriors. Incluso en ese curso, sin embargo, Boston estuvo lejos de ser invencible en el Garden y en dos años su balance en casa en playoff es de 11 perdidos, 10 ganados antes de este choque. Pues señores, la respuesta fue clara y contundente en la cancha de Boston que albergó un monólogo de los Celtics que tomaron ventaja desde el comienzo y no volvieron a dejarla. Más allá de ver reducir su renta en los últimos minutos, ya sin estrellas en la pista, siempre ganan en esta postemporada cuando superan el 40% de tiros de 3 puntos y este jueves sellaron 16 de sus 39 intentos. Dígase un 41% de ellos. Así es señores, antes de continuar quiero por favor pedirles que se suscriban al canal si usted no lo has hecho, dejen sus comentarios, denle like cuando usted le dan like. Recuerden que YouTube recomienda nuestro contenido a otras personas porque activa el algoritmo y es una forma de apoyarnos. Nosotros lo agradecemos infinitamente, así que por favor denle like. Derry Wilde fue el día de anotador con 24 puntos y tremendo 6 de 8 en triples. Marcus Smart aportó 23 puntos con 4 triples. Jason Tatum aportó 21 puntos, 8 rebotes y 11 asistencia. Jalen Brown contribuyó con un total de 21. Y de esta manera se pone 3-2 la serie a favor del Miami Heat. Pero señores, cuidado, cuidado con los Celtis. Gracias señores por ser parte de esa gran familia Nación MVP y que Dios les bendiga.